Micro cuenta cuentos con el profesor Adán Galindo, este micro es una colaboración de Proyecto Yo Amo Apure www.senderosyapure.net y esta emisora El tema de hoy, urbanización serafín sedeño Queridos paisanos apureños, ¿sabía usted dónde está ubicado esta urbanización? Está ubicada en el sur de la ciudad capital llanera Esos eran terrenos fangosos, terrenos vacíos, llenos de agricultura, anegalizos Pero INADI llegó e hizo una infraestructura moderna Esas casas de dos pisos con cuatro habitaciones y de un piso con tres habitaciones Su infraestructura estaba regida para el diseño de veridas Que estaban en todas partes cubriendo esta arquitectura También se habla de la forma como hicieron las canchas para los niños jugar Y también se hizo una infraestructura donde se da pues la iglesia, la coromoto Cabe destacar que por allí se construyó la avenida Caracas La cual le dio un gran auge vial a la ciudad capital Frente se colocó o se hizo la unidad clarice de estrejo La cual muy importante para toda aquella ubicación de los niños También por los alrededores se hizo la gran avenida Que ubicó el baileamiento del canal Que era pues la avenida que hizo también Forma parte de la avenida Fuerza Armada La cual esta avenida fue un gran éxito Porque comunicó a la ciudad de oeste a este Llevando sus aguas pues arriba pues De tal manera amigas y amigos Esta urbanización lleva el nombre de Serafín Sedeño Castillo Que era el párroco de nuestra capital apureña Que él nació en Guayabal Pero toda su carrera sacerdotal La hizo aquí en San Fernando de Apure Entonces estas estructuras nuevas Marcaron la pauta de un diseño curricular De nuestra capital de la villa de San Fernando Micro cuenta cuentos con el profesor Adán Galindo Este micro es una colaboración de Proyecto Yo Amo Apure www.senderosdiapure.net Y esta emisora